Muy bien, muy bien, señoras y señores. Muchas gracias por venir esta noche. Muchos amigos, gente conocida, gente desconocida, nuevos amigos y, por supuesto, mi señora. Así que fuerte el aplauso para mi señora que está en la grabación. Y llegó temprano. Más aplauso, más aplauso. Bueno, bienvenidos a esta grabación de Pailos Therapy. Este es un disco de autoayuda. Porque ¿quién no ha ido al psicólogo alguna vez? Yo, mi primera experiencia fue muy simple. Mi señora que está aquí presente me sirvió un plato de rúcula, solamente rúcula. Sé que me veía más gordo. Le digo, no, no me gusta la rúcula. Dice, vos estás loco, anda al psicólogo. Y me mandó a terapia de grupo. Éramos como 14, 15 en la terapia de grupo. Y viste que la psicóloga, los mira todos. ¿Cómo están? Y claro, estamos para la mierda. ¿Cómo vamos a estar? Estamos mal, estamos mal. Dice, bueno, ahora somos, vamos a hacer un ejercicio. Viste, la terapia de grupo. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora somos todos nubes. Y flotamos y todos, boludo, estamos como nubes, así, flotando como nubes. Vino un gordo atrás mío, viste, se me acercó de atrás y me dice, yo soy un rayo. No fue más, no fue más. En realidad yo fui al psicólogo porque estaba podrido de contar chistes. No quería contar más chistes, estaba harto de contar chistes. Le decía a la psicóloga, a la mañana cuento chistes, a la tarde cuento chistes. A la noche me acuesto pensando en chistes. Estoy podrido de contar. Paso por la calle y me dice, eh, flaco, contate un chiste. Le digo, ¿qué? Si fuera Meoland, ¿me hace nada? Si fuera Nalbandia, ¿me hace Juan Monset? No, no, que te va a dar bola el otro, no. Entonces, bueno, le conté que con todo esto de la temporada, de los espectáculos, yo tenía todas las noches el mismo sueño, esa, ¿cómo se dice? El sueño malo, la pesadilla, viste. Y dice, ¿cuál es la pesadilla? Y yo le decía, que todas las mañanas, sueño que todas las mañanas me despierto con Flavio Mendoza de un lado y Pachano del otro. Me dice, ¿y eso qué tiene de malo? Que en ese sueño yo soy polino. No, me acuerdo que un tipo, tengo un caso de un tipo que cayó a la casa y le encontró a la mujer con el psicólogo de él. Ahí, acostando. Y lo miró el psicólogo y dice, González, esto no es lo que usted piensa, esto no es lo que usted piensa. Dice el tipo, con usted siempre es lo mismo, doctor. No es lo que yo pienso, no es lo que yo pienso, no es lo que yo pienso. Me acuerdo que se encontraron dos mujeres y le dice una a la otra, ¿vos sabés que tengo a mi hija de 35 años que todavía no tiene novio? Dice la otra, ¿no le hará falta un psicólogo? Un psicólogo, un médico, un mecánico, cualquier cosa, lo que sea. Cayoto, el psicólogo, dice, doctor, me gustan las mujeres, pero eso es normal. ¿Al horno con papa o frita? Cayoto, dice, doctor, siento que alguien me persigue, me persigue todo el tiempo. ¿Cuándo va a dejar de pasar esto? Cuando me pague las 20 sesiones que me debe, hermano. Fuerte el aplauso, señor. Me acuerdo hablando del psicólogo, cayó una chica joven, tipo 35, 40 años, para que no se sientan dañadas algunas que están acá, de esa edad, una vieja linda, una muchacha de 35, 40 años, mucha plata, muy adinerada, pero muy pesimista. Esa mujer es negativa, pesimista. Entonces le dice al psicólogo del licenciado, analíceme, ya no tengo estrés, tengo cuatro, estoy para la mierda. Dice el psicólogo, pero usted tiene mucha plata, ¿por qué no se va a un crucero del Caribe? ¿Y si se hunde el barco, doctor? Bueno, váyase a Europa. ¿Y si se cae el avión, doctor? Bueno, váyase a Mendoza. Y si choco el auto, el psicólogo la miró, la tiró en el diván y le empezó a hacer el amor. La mira y dice, ¿por qué no te mueves? ¿Y si se sale? No, el otro día fui al psicólogo y me cobró 200 pesos la sesión. Le digo, ¿no tiene más barata? Me dice, sí, pero no se las recomienda. Cayó otro psicólogo y dice, doctor, siento que soy un caballo. Dice, yo lo puedo curar, pero sale mucha plata. No se preocupe, la semana pasada gané en San Isidro. Cayó otro y dice, doctor, cada vez que hablan de comida me excito. Y eso le pasa muy a menudo. ¡Oh, menudo! Cayó una chica y dice, doctor, tengo el ánimo caído. Muy bien, ya se jugó con las tetas. Tenemos el agrado de presentarles en este disco un invitado especial. Alguien que sabe mucho de un tema que atañe a toda la sociedad en todos sus aspectos. Señoras y señores, con nosotros el sexólogo licenciado Alejandro Grampolla. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo estás? Encantado. Encantado de estar acá en esta grabación del disco. Muy lindo. La verdad que ha venido la prensa, fotógrafos, todo. No, saque nomás, no hay problema. Tenga cuidado con el saque nomás acá. Sí, porque hay muchos pacientes que vienen y dicen, tengo problemas con el bicho. Yo le digo, saque nomás, saque nomás. Bueno, muy contento de estar acá. Yo le digo una cosa a toda la gente, yo como sexólogo. Hay dos cosas importantes en este mundo. Una es el sexo. ¿Y la otra? No me acuerdo. El sexo es como el truco. Si no se tiene un buen compañero, más vale que tenga una buena mano. Qué bueno, qué bueno. El sexo no tiene nada de equitativo, pero tiene mucho de equitación. Y le digo una cosa, el sexo entre dos personas, el sexo entre dos personas es fantástico. Entre cinco, jojo. Muchas gracias, muchas gracias. Emocionado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es su primer disco, este licenciado? El décimo disco, El Flaco Paolo, y me invita. El primero sudo. El primero, la primera vez que estoy en un disco. Claro, acá, acá. Estoy editando libros, nada más editando libros. Que ya lo voy a comentar. Sí, 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 ya vamos a hablar de eso. ¿Hay formas de hacer el amor? Hay tres formas que yo considero, en el estudio que yo he hecho, de hacer el amor. Una es la forma religiosa, ¿eh? Ajá, ¿cómo? Cuando Dios quiera. Hay muchos acá que yo veo. Y le incluyo al Flaco Paolo también. Está la forma matemática. ¿Cómo sería? Cada dos por tres. Muy bien. Y la olímpica. ¿Y cómo sería? Cada cuatro años. Cuéntame una cosa. La inactividad sexual, ¿produce algo? Cuerno. Hay que tener cuidado, hay que atender. Está bien, está bien. Y es como digo yo, muchas veces más vale pájaro en mano que padre a los 18 años. Bien, sigue. ¿Cuánta razón tiene? Claro, porque hay que usar el preservativo. Es una cosa importante. Hay que usar el preservativo porque más vale prevenir que alimentar. Hablando de preservativo, ¿por qué no hablamos de profilaxis? ¿Le parece un tema interesante? Porque han visto que en tiempos anteriores el tema del uso del preservativo era una cosa como un tabú. Una cosa, uno iba a comprar preservativo. A escondidas. Claro, a escondidas. Había que buscar un valiente en el grupo. Claro, había uno que iba a comprar preservativo y guiña velojo. Ajá. Porque, claro, le decía, deme, dice, deme caramelo y guiña velojo. De guiña velojo al farmacéutico ahí en la farmacia es líder. Y más que en Córdoba. Ah, sí. Yo siempre voy a la farmacia es líder. Están los amigos de la farmacia es líder. Fue un fuerte aplauso para los chambos de la farmacia es líder. Yo también voy siempre, ¿verdad? Entonces iba y guiña velojo. Guiña, 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 guiña de rojo. Entonces, le daban preservativo. Un día he ido con el bolso a un bar y le pedí al mozo un café y le guiña velojo. ¿Qué le han traído? Preservativo. Ya lo conocían. Bueno, yo a este tema de la profilaxis, del preservativo, lo trato en mi libro. Más vale preservativo en pene que nene el año que viene. Libro mío. Sí, sí, lindo título. No, libro mío. Lo pueden comprar en la librería. En la librería que lo venden en la Loma del Pingo, pero bueno. Es así. Lo que pasa, como decía recién, el uso de preservativo es como un tabú. Y hay pequeñas frases que yo he recopilado en este libro, que por ahí resultan graciosas, pero hay que darle bola. Por ejemplo, si te vas de fiesta, ponete el bonete. No entres a la mina sin casco. Envuelve el regalo antes de entregarlo. Guerrillero a la batalla, siempre listo, pero con el pasamontaña. Licenciado, disculpe. Sí, cómo no. Temas que a uno se le van ocurriendo, ¿no? No, sabe que esto del preservativo me ha hecho recordar que hay una persona que ha ido a la farmacia, en este caso la farmacia líder, donde te atienden muy bien. ¿Sabe que hay una farmacia líder? A usted le dan, en el invierno le dan café. Sí, café, alfajorcitos también. Y en el verano le dan jugo. Exactamente. Espero que también den café, porque imagínese si uno tiene ganas de tomar café, no tenemos jugo nada más. No, ahí en la líder te dice, tenemos café también. Y ya cuando le ven cara media rara, le traen un preservativo. Principalmente el que va guiñando el ojo. El tema del tabú, porque por ahí uno tiene que explicarle a los hijos, ¿qué ha caído este tipo a la farmacia líder con un hijo de 5 años? Y veo que ahora los preservativos se ponen en la farmacia como si fuera un artículo cualquiera. Sí, sí, está en el muestrario, a la vista de todos. Por ejemplo, yo le digo a usted, nómbreme 5 marcas de cigarrillos. Camel, Marlboro, Goldleaf, Jockey, no sé, Philip Morris. Muy bien. ¿Y 5 marcas de preservativo? Punticrem, Prime y... ¿Ve? Hay que fumar menos y culiar más. Licenciado. Sí, cómo no, cómo no. El tema de la autosatisfacción. Sí. ¿Por qué los hombres se masturban aún después de casados? Sí, porque el partido es una cosa y el entrenamiento es otra. Hay que hacer el amor con la esposa. Hay que hacer el amor. Cientos de amigos no pueden estar equivocados. Mirá cómo se ríen algunos changos acá. Licenciado, un tema que generalmente nos preocupa a los hombres, seguramente porque lo charlamos entre nosotros y no sabemos por ahí qué opinan las mujeres. El tema del tamaño. El tamaño. Si yo lo pongo eso, lo explico en mi libro, que se llama ¿Qué tamaño? Sobre justamente el tamaño del pene. Y el tamaño del pene no influye. Pero los penes grandes influyen más. Bueno, y hay situaciones de pacientes míos que la verdad que han tenido experiencias muy malas. Algunos pacientes me han contado de cosas que les dicen las mujeres. Cuando están a punto de hacer el amor, el tipo se baja el canzoncillo y aparece ese pequeño muchacho. En este caso el micropene. Y yo he recopilado algunas de las situaciones que se la van a poner. Algunas de las situaciones de frase que dicen estas mujeres. Por ejemplo, el tipo saca el canzoncillo y dice a la mujer, no importa, ¿para qué molestarlo? Otro, por ejemplo, lo mira así y la mujer dice, ¿está circuncidado? Tan chiquito lo ve. Y por ahí, lo ve, el pene tan chiquito, dice la mujer, ¿y si nos abrazamos nomás? Algunas son más sarcásticas y graciosas. Le dice, hace lo que baile, hace lo que baile. O el tipo se baja el canzoncillo y dice, ¿le puedo dibujar un smile? Qué fea situación. Otra, peor. El tipo se baja el canzoncillo y la mujer le dice, mi hermanito de ocho años lo tiene igual. O por ejemplo, si lo ponemos en remojo. ¿Qué? ¿Saliste con Lorena Bobby? Lo ve tan corto. Claro, claro. Piensa que está. O al último, muy feo, esta es la peor. Y si pasamos directo al cigarrillo nomás. ¿Hay soluciones para eso? Hay soluciones, hay soluciones. Por ejemplo, están los penes artificiales. Y el marido ha ido con la esposa ahí en la farmacia líder, venden los penes artificiales. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema que nombre la farmacia líder? Los consoladores, vibradores, ¿eso sería? Esos son juguetes. Ah. Ese es otro tema. Esos son juguetes sexuales, es otro tema. Yo sé que a usted le interesa mucho. Sí. Pero no, es un paciente que me ha contado que era la farmacia líder porque ahí había penes artificiales. Ajá. Y ha ido con la esposa, el chango ha ido con la esposa. Entonces le muestra, Diego ahí de la farmacia, y dice, ¿tiene penes artificiales? Sí, pase, pase. Tenemos este, este que es un L, 1.500 pesos. Imagínense la cara de la mujer y el hombre. Tiene el XL, que sale 3.500 pesos. Y el doble XL, que sale 6.500 pesos. Dice la mujer, para lo que lo usamos, prefiero remodelar la cocina. Ha habido un amigo mío, un paciente también, amigo, que ha ido a comprar un agrandador de pene. Y le han vendido una lupa. Claro, pero eso no era como uno lo pensaba. Claro, bueno, con este tema de las relaciones sexuales, porque el sexo es importante en la vida, siempre algunos hombres se jactan de sus relaciones, que en realidad la mitad es mentira, y la otra mitad no se realiza nunca. Y uno se jactaba, dice, yo tengo un crucifijo, con un Cristo crucificado ahí en el pie de la cama, y cómo será que le he hecho bien el amor a mi mujer, que Cristo se sacó los clavos y ha aplaudido. ¡Oh, la mierda! ¡Qué bárbaro! Y el otro dice, yo tengo una pintura de la última cena, le echo el amor a mi mujer, y Jesús y los apóstoles han hecho la ola, imagínate. Licenciado, discúlpeme, yo me tomé el atrevimiento de comentarle a alguna gente que usted no iba a estar presente en este disco de Flacopailo. La verdad que no, no. Y bueno, nos han llegado algunas preguntas. Pero cómo no, aquí estamos, pero yo pondré. Bueno, espero. Dice, ¿por qué los hombres huyen después de hacer el amor en el primer encuentro? ¿Y por qué es un encuentro? Si sigue ahí, es porque es matrimonio. ¿Qué tengo que hacer para sorprender a mi marido, que es muy tímido? Cáigale con otro tipo. Dice, ¿qué tengo que hacer para volverlo loco a mi novio en las navidades? Dígale que tiene un atraso de dos meses. Vale, consejo, volvelo. Licenciado, otra de las cuestiones que se me ocurren en este momento es preguntarle qué opina del Kama Sutra. Bueno, el Kama Sutra, un libro, ya sabemos, de posiciones sexuales, que lo crearon los hindúes porque no conocían el FIOS 600. Claro, porque yo un paciente mío me contó, que le contaba un amigo, dice, le ha llevado mi novia y le he hecho el amor en el auto, en el FIOS 600. Sí, le colgué las patas en las manijas que tiene el FIOS 600. Y ahí nomás, zunga, zunga. Dice el otro, hace 30 años que tengo el FIOS 600 y recién me vengo a dar cuenta para qué sirvo en las manijas. Ahora es preferible con un FIOS 600 tener un quiropráctico alrededor, ¿no? Sí, es difícil, el FIOS 600 es un auto difícil, pero bueno. Pero tiene su magia, tiene su magia. Hay que ir al gimnasio. Bueno, otro de mis pacientes me ha dicho que, él le ha dicho a la novia, dice, quiero hacerlo en posición perrito. Ay, no, mala mujer se ha puesto un bozal, un collar y una cadena. Claro, era sumisa. Bueno, hay muchas posiciones, conocemos el 69, pero está el 68. ¿Cómo es el 68? El otro dice, te la debo para la próxima. ¿Es bueno hablar de sexo con los hijos? Por supuesto, un tema interesante que la gente tiene que, los matrimonios, los padres, las madres, tienen que hablar de sexo con los hijos. Porque por ahí un hijo le pregunta a la madre, dice, vos después de hacer el amor le decís algo a papá, sí, le digo, gracias. Agrandado el padre. Eso se llama educación sexual. Mire por dónde va la mano de la educación sexual. Claro, pero lo bueno, yo acá le quiero transcribir a la gente mediante este disco, porque están modernizados los changos. Los changuitos, las chintas, están modernizados. Y los tiempos cambian. Todo es la computadora. Entonces el hijo le pregunta al padre, bueno, el tema del sexo, cómo nació él, porque los hijos preguntan, ¿cómo naciste vos? ¿Cómo naciste? ¿Cómo naciste con mamá? Por culpa tuya, le dice el padre. Entonces le explica el padre, cibernéticamente, le dice, mira, mamá y papá se conocieron por Facebook. Papá le mandó un mail a mamá para que se encontraran en un cibercafé. Desde ese momento siempre chateaban por medio de la notebook o el BlackBerry. Así nos fuimos enamorando y decidimos compartir nuestros archivos. Un día papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá y empezamos a descargar los archivos y no nos dimos cuenta de activar el software de seguridad. Y ya era tarde para cancelar la descarga. Era imposible borrar los archivos y así en nueve meses apareció el virus. Muchas gracias. Para tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto. Los tiempos cambian, los padres debemos irnos modernizando un poco, manejar los mismos códigos de nuestros hijos. Trata, trata. Le pregunto ahora, recién hace un rato le preguntaba sobre los hombres, ¿por qué las mujeres fingen el orgasmo? Porque cree que nos importa. Es verdad. Esto es sexsocialidad, es verdad. El licenciado recién nos hablaba de uno de sus libros. ¿Qué otros libros ha escrito? Bueno, tengo un libro que ha escrito que se llama ¿Para qué te pintas teniendo semejante goma? Generalmente la mujer con mucho pecho. Sí. Porque a uno le pregunto a un amigo y dice ¿Te gustan las mujeres con mucho pecho? Y ya con más de dos me causa medio... Imprecio. Imprecio. Bueno, los pechos de las mujeres más o menos tienen como el mismo significado que el pene para los hombres. Entonces yo he hecho un estudio y he considerado que hay tres tipos de pecho. ¿Y cuáles serían esos? El pecho melón, más grande, el pera, mediano, más bien chico, y el cebolla. ¿Cómo es ese? Vos lo ve y te dan ganas de llorar. Discúlpeme, discúlpeme, licenciado. ¿Hay beneficios de tener pechos grandes? Hay beneficios de tener los pechos grandes y los pechos chicos. Veo que muchas chicas se están tapando. Sí. Hay que ver si es por los grandes o por chicos. Por ejemplo, la ventaja de tener pechos grandes. Tiene lugar para guardar los billetes. Ahí encuentra el money que se le cayó y no lo... flotan mejor. Sirve para apoyar los lentes. El pecho grande. Poder de convencimiento. Eso es lo que yo creo que más... Claro. Y dónde buscar el arito que se le perdió hace como dos meses. Ahí se va. ¿Y los pechos chicos? También tiene ventaja. Por ejemplo, la mujer de pecho chico se la ve más jóvenes. Ya se descubren algunas. Pueden ver sus pies. Pueden ver sus pies. No tienen problema con el volante del auto. Ha visto que las tetonas están ahí renegando. Estas no. No tienen problema. Un bocinazo sin querer por ahí. Sí, siempre. Mirá, ahí va una tetona. La ventaja de tener pechos chicos se puede leer todo lo que dice la remera. Y lo más importante es que no causan accidentes de tránsito. Eso es lo más importante. Licenciado, recién hablamos que los tiempos han cambiado, los chicos han cambiado, pero también la gente mayor ha cambiado. Hoy la gente en la tercera edad, ¿cómo se comporta sexualmente? Bueno, hay que considerar que la gente en la tercera edad tiene sexo. Tiene sexo. Un paciente mío me contaba que la mujer, ya grande esta mujer, igual que él, le dice a él, viejo, acordate que hace tiempo me dabas mordisquito. Se levanta el viejo y dice la vieja, ¿a dónde va? A buscar la dentadura. Y yo tengo unas recomendaciones para que le digan a la gente grande, a sus abuelos, a la gente de la tercera edad, unos consejos para en el momento del sexo de la gente de la tercera edad. Muy bueno, muy bueno. Primero, limpie bien los anteojos y verifique que su pareja esté en la cama. Dos, importante, dejar la luz prendida para evitar los golpes. Otra cosa muy importante, no olvide desnudarse. Hay viejitos que arrancan así nomás. Como decían, que la dentadura esté bien, bien, bien ajustada, bien pegada. Y le pueden comprar correo en la farmacia por supuesto, un arsenal de corega para no tener que interrumpir la acción. El cinco, programa el despertador cada cinco minutos para no dormirse. Otra cosa importante, anote el nombre de su pareja en la mano. Puede ser que los viejitos por ahí se olviden. Otra cosa importante, tomarse la pastilla mágica. Claro, sí, fundamental. Sí, sí, sí. Tener a mano la tarjeta de la obra social por si sucede algo. Así puede llamar al servicio de emergencia. Otra cosa, si consigue terminar, mande un mail a todos los amigos para presumir. Y lo último, más importante, no intente hacerlo dos veces la misma noche y al finalizar tómese la presión. Gracias, licenciado. serían como los serían como los diez mandamientos del sexo en la... mandamientos para la tercera edad. Bien. Licenciado, nos gustaría escuchar algunas anécdotas, si se puede, si no invade... Hablando de la juventud, sí, cómo no, tengo pacientes y pacientas. Hay algunos que están acá. Sí, algunos por micropenes, otros por... estrechismo. Tengo varios pacientes. ¿Quedan todavía pacientes de estrechismo acá? No quiero mirar, no quiero mirar, poner en... No quiero hablar, por ejemplo, de Germán N, que tiene problemas, Nájer, ya te he dicho. O, por ejemplo, Darío A. Sí. Amato. Problema de micropena. Bien. Me parece bien no dar nombres. Sucede que algunos pacientes, principalmente mujeres grandes, vienen a consultarme por el tema de los hijos. Ajá. Porque, por ejemplo, a su hija adolescente, esta paciente mía, le empezaron a salir pelos en la pubis. Imagínense, se ha asustado la chica y la mujer para zafar, le ha dicho, eso es mono, eso es mono, eso se llama mono. Mono. Fue a desayunar, estaba la hermana más grande, le dice a esta chica, vos sabés que mi mono ya tiene pelo. Dice la más grande, eso no es nada, el mío ya come banana. Otro paciente que me contaba que me contaba, dice, usted sabe que mi mujer me ha pedido 10 mil pesos para arreglarse los dientes. Y yo le he dicho, dale 5 mil que se arregle las tetas, nadie le va a mirar los dientes. Hay cosas que me cuenta mi paciente, por ejemplo, un muchacho joven que estaba haciendo el amor con la novia y claro, y le dice, la novia gritaba y dice él, bueno, si hubiera sabido que eras virgen, hubiera tenido más cuidado, dice ella, si yo hubiera, vos eras tan boludo, yo me sacaba el cancan. Hay más anécdotas que nos pueda contar, algunas más. Por ejemplo, el tema de la virginidad, muy importante el tema de la virginidad, claro, porque la hija va y le dice a la madre, mamá, perdí la virginidad, oh, hija, y bueno, la ponen en cada lado también. Y las mujeres dicen, perdí la virginidad, mentira, todas saben dónde, quién la tiene. La virginidad es como el ahorro, ¿cómo es? Guarda, guarda, guardate, que viene un desgraciado y te rompe el chanchito. Bueno, y hay una anécdota final que quiero contar para esta participación, muchísimas gracias a todos, es con el tema de la virginidad, una chica que se había puesto en pareja con un chico y ella le había admitido que era virgen. Entonces, me ha ido al médico, me ha dicho médico, vaya al médico que corresponda, al ginecólogo, y entonces le ha explicado, mire, yo no quiero que mi novio se entere que no soy virgen. Bueno, dice el doctor, dice, tome esta bolsita de pólvora, pólvora, usted se la pone en la vagina, y con la fricción va a haber una explosión y cuando le pregunto, usted dice, ese es el Espíritu Santo que me lleva a la virginidad. Ah, bueno. Entonces, ha comenzado la acción, ha comenzado la acción, la fricción, se ha puesto, por supuesto, la bolsita con pólvora y por ahí, ¡pum! Se siente una explosión. Dice el tipo, el chango, ¿y eso qué? Es el Espíritu Santo que se lleva mi virginidad. Dice el chango, decirle que vuelva porque se lleva los huevos míos también. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar acá, muchas gracias. Señoras y señores, ha sido la presencia magnífica en este disco de El Flaco Pailos del licenciado riojano en sexología Alejandro Grampolla. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias, señores. Seguimos ello. Les cuento una cosa, me tienen que aplaudir de nuevo porque estoy grabando mi décimo disco, señores, en mi carrera, acá, en los estudios Pira, señoras y señores, que estoy tan lindo, ¿viste? Como antes veníamos era una covacha, venía una araña y me daba vuelta las hojas. No, mentira, un aplauso para Sergio Oliva, Ariel y toda la gente de Estudios Pira, ¿eh? Bueno, han venido muchos amigos como recién, y vino mi dentista. Fuerte el aplauso para mi dentista, ¿viste? El dentista, ¿viste? Una persona mágica que vos la ves y se termina el dolor de muela, ¿viste? Porque hay que ir al dentista, hay que ir al dentista. Es una cosa, ¿viste? Es como que uno se caga para ir al dentista y, bueno, ya, ¿viste? El sillón, vos ya lo ve y ya llega y parece una silla eléctrica. Y encima entra en este desgraciado con el delantal, con todo, no sé, ¿cómo se llama, doctor? No sé, con el ambo, con el ambo, ¿viste? Barbijo, corro y ya no los reconoce. Y se hacen los bolos, te hablan, ¿qué te vas con el abbo? ¿Usted que me atendió la otra vez? No, no, ¿qué es eso? ¿Qué se lo echamos la mierda? Es un colegio, no, no, ¿sabes? Y cada vez, antes era el torno y nada más, ¿viste? Pone, abre la jeta, el torno y nada más, ahora te ponen el... Cosas que te sacan la saliva, que no te sacan una mierda porque estás dos horas ahí. Déjame saliva, ¿o no? Te ponen ese coso, otro coso que te abre la jeta, algodones, ¿para qué el algodón? Porque se me canta la bola y te ponen el algodón. Claro, ¿viste? Y para cómo, te habla, te habla y te... En vez de hablar y contarte, sí, porque me fui, por ejemplo, de viaje, y él te cuenta, no, dice, yo me fui, por ejemplo, dice, me fui a Mendoza, que está lindo, ¿te gusta Mendoza? Y el coso ese que no chupa nada, ¿qué pasa maestro? te dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y dice, doctor, me duele acá, y se señalaba en la boca, en la parte derecha, ¿cómo? ¿me duele acá? ¿me desnudo? No, yo le digo, viste, a los muchachos, no a mi dentista, a otro dentista, ¿no? Le digo, estás todo el día metiendo la mano en la boca de los otros, bueno, pero yo pienso que es la billetera, dice, que no se enoje mi dentista, por favor. No, y ellos te preguntan, a mí te preguntan, vos no podés responder, nada, y por ahí te calientes, porque, por ejemplo, vos sos hinche Belgrano, como en mi caso, y el dentista hinche Talleres, y dice, ¿viste cómo está jugando la T? Qué impresionante, yo creo que vamos a sentar, ah, muerto, muerto, y no podés, no podés, porque vos me imaginas, vos me imaginas que sos hinche Talleres, así me gusta, así me gusta, claro, ellos entienden todo, claro, te preguntan, ¿viste el quilombo que hay con la, con la, con la Cristina, qué teotra política, y vos por ahí sos anticristinista, sí, yo también pienso lo mismo que vos, te dicen. Claro, y como ese dentista que estaba ahí viendo la boca, dice, esta es la carie más grande que vi, esta es la carie más grande que vi, esta es la carie más grande que vi, doctor, no lo repita tanto, no, es el eco, como ese lugar que hacían extracciones gratis, ¿viste? Cayó un tipo, dice, ¿extraciones gratis? Sí, la primera, sí, y la segunda, no sé, porque nadie ha vuelto. Dice el dentista del paciente, dice, le voy a tener que poner una corona, sale 5 mil pesos, dice, ¿quién es la corona? Del rey de España, ¿vale? Te terminan de hacer el trabajo, dice, no vaya a comer por el centro, no, si voy a lo de mi cuñado, dice, no. Hay que hay un tipo, ¿viste? Que se iba de vacaciones con la mujer, dice, llegó el dentista, ¿viste? Tengo que hacer una extracción rápido, porque me voy de vacaciones con urgencia, sin anestesia. Eh, pero escúcheme, usted es muy valiente. No, no, vieja, vení, 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 sácate el diente nomás. Quiero, quiero agradecer a la gente de Farmacia Líder, que ha apoyado este disco, ha apoyado este disco, y usted conoce, es bien cordobesa la Farmacia Líder, es bien cordobesa, no es que vos vas a tener redox, ya me voy a fijar, no, no es eso. No, las chicas te atienden bien, aparte es personalizada la atención. Cae el famoso que guiña el ojo, y dice, preservativo, ¿no? no, 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 no. me acuerdo que cayó un tipo de Farmacia Líder ahí con el hijo de 5 años, porque lo quería contar antes este chiste y no me dejó Rodolfo, no, decía que están los preservativos, viste, ahí en la pared, los muestran, qué sé yo. Entonces, claro, el nene de 5 años, imagínate, le dice al padre, ¿papá qué es eso? Dice el padre, le voy a tener que decir la verdad. Y son preservativos, hijo. Dice el nene, ¿y eso por qué vienen de a dos? Y eso es cuando está en la adolescencia, pasando un poquito, 15 años, uno por los viernes y otro por los sábados. Y ese que viene un día 4, eso es cuando son un poquito más grandes, va a la universidad, dos por los viernes, dos por los sábados. Y eso que viene el día 12, eso es cuando te casa, uno para enero, otro para febrero. Calla un tipo ahí a la farmacia líder, lo atendió el Diego, lo atendió el Diego, dice, vengo a buscar un empleo aquí en la farmacia, sí, pero tiene que saber inglés, porque ahí en la farmacia líder saben todo inglés. Calla un vago y dice, bueno, ¿en qué forma lo quiere? Calla un tipo, busca trabajo ahí, dice, quiero buscar trabajo ahí, sí, pero acá le damos y sabe hablar inglés. ¿Sabe hablar inglés? Sí, sí, cómo no, bueno, arranque. Calla un tipo y dice, ¿hay pollas? Welcome, Mr. Pollas. I'm Jorge, dice. ¿Quieren que lo vuelva a contar de nuevo? Calla un chico gangoso a la farmacia, ¿viste? Dice, ¿cuántos años tenés vos? Y creo que querés, un condón. ¿Y para qué querés vos con dos señas un condón? Para tan menos... Como ese amigo mío que cerró la farmacia porque no tenía más remedio. Calla otro gallego a la farmacia líder, ahí le dieron un café y dice, ¿qué quiere? Hombre, quiero vitamina, vitamina para mi hijo, vitamina para mi hijo de cinco años. Bueno, vitamina A, B, C, cualquiera no sabe leer, no sabe leer así como... Calla, yo ahí estaba, esto no era la farmacia líder, otra farmacia. Calla un vago a ir a la farmacia y dice, quiero comprar preservativo, talla grande. Dice la chica, qué suerte que tiene, vienen con mi teléfono también. Calla otro, es medio raro, dice, quiero desodorante para el recto. Imagínate la cara del farmacia. Miraba, ¿viste? Lo buscaba el Diego de líder a los hermanos. Miraba para los hermanos que tienen, como son seis, siete hermanos son. Y ella era santa. Sí, para como son seis hermanos y una hermana. ¡Oh, pobre chica! Imagínate traer el novio. ¿Sabés algo de remedio vos? Dice, quiero desodorante para el recto. ¡Vale el culo! Dice, no, ¿qué no hay? Es desodorante, no existe. No, 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 si yo lo compré acá. Bueno, vaya a la casa y traiga el envase, vamos a ver. Va, trae el envase. Claro, se fijó y dice, para aplicar empuje desde abajo. ¡Vale el culo! Cayó un viejito de la farmacia y dice, ¿tiene condones? ¿Y qué lo quiere? Rojo, verde, con varilla, si es posible. Cayó una mujer ahí de la farmacia líder, que son serios. Frente al correo, acá en Córdoba, loco, todo cordobés. Y cayó ahí de la farmacia líder, dice, la atiende la chica, muy bien, ¿qué anda necesitando, señora? ¡Arsénico! Dice, chica, es un veneno. No, 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 es un veneno. Disculpe, ¿para qué lo quiere? Para envenenar a mi esposo. No, está loco. Usted sacó una foto con la mujer del farmacéutico, con el esposo de ella. Dice la chica, no sabía que venía con recetas. Tómela, chanela. Como ese tipo que cae a la farmacia, líder, cae a la farmacia y dice, compro todos los días supositorio, todos los días supositorio, todos los días supositorio, y un día dice, deme supositorio. ¿Qué hace usted con el supositorio? ¿Se lo mete en el culo? ¿Y qué quiere que haga, boludo? ¿Me ponga en el boludo? Cayó otro quejando, o sea, vino a comprar una caja de 20 preservativos y me vino y me vino en 10. Dice el farmacéutico, oh, te asumieron el fin de semana. Cayó otro, cayó otro, dice, ahí a la farmacia, líder, cayó a la farmacia y dice, vengo a buscar estos remedios, quería vertonin, migopan y flexol. Receta así el farmacéutico, dice, mire, no tengo migopan, pero tengo rigopan, que es similar. No tengo flexol, pero tengo flaxil, que es similar. Y no tengo vertonin, pero tengo marconin, que es similar. Bueno, también, démelo, ¿cuánto es? 80 pesos, le pago con 100. Mire el farmacéutico, este billete es falso, pero es similar. Cayó una mujer a la farmacia y le dice al farmacéutico, ¿tiene algo para el hipo? Se levantó el farmacéutico, la agarró del cogote, piso, 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 piso. Le empezó a dar, la tiró en el piso, la cagó a patada. La mira, si se le pasó, es para mi hijo que está en el auto, afuera. Cayó un tipo a la farmacéutico, se quejan 12, loco, compre preservativo de color y se destiñen. Saltó un viejito y los míos se doblan. Cayó, te dice, ¿qué tiene para las canas? Respeto, respeto. Cayó una pareja de viejitos, ella 90 y él 110 años. Viste, cayó a la farmacia y preguntaba, ahí en la farmacia líder, preguntaba, dice, ¿tiene remedio para el corazón? Sí. ¿Para la presión? Sí. ¿Para la artritis? Por supuesto, tengo. ¿Para el reuma? Sí. Y se estaban por casa los viejitos, viste. ¿Y tiene para el colesterol? Sí, dice el farmacéutico. Lo mire el viejo, la vieja y dice, pongamos la lista de casamiento acá, vieja. ¡Fuerte el abrazo! ¡Fuerte el abrazo! ¡Eso, señores! Bueno, vamos a felicitar a Karina Galopa y a Rodolfo Riguete, que hace dos años se pusieron de novio en una grabación de un disco mío, así que fuerte el aplauso para él. O sea que puede haber alguna, ¿eh? Puede haber una pareja. Se han ido changos de acá de la mano. Hola, soy bárbara. Y ya estupenda, le dicen la oficina. Pareja. Hablando de la pareja, estaba la pareja haciendo el amor, dice el tipo, Florencia, esto no puede seguir. ¿Por qué? Ya cabe. Le dice la mujer al tipo, con vos me siento protegida. ¿Por mi personalidad? No, son un follo bárbaro. Le dice un tipo al otro, tengo un dolor bárbara, Mirta me pateó, tanto lío por esa mina, me pateó los huevos. Le decía la mujer al esposo, estoy harta de que siempre estás pensando en el dinero, en las acciones, en las inversiones, por lo menos dame un mínimo orgasmo. Dice el tipo, bueno, compralo y después pasame la cuenta. Le dice un tipo al otro, ¿cómo es de tu relación? La mía es una relación pasatista, ¿por qué? Al casamiento me lo paso por las bolas. Claro, el tipo se estaba por acostar con la mina y le dice la mujer, ¿no era que estabas en tu despertar sexual vos? Sí, ¿y? Y me estoy durmiendo una sietita. Le dice el tipo a la mina, yo en cuestión de sexo soy una enciclopedia. Dice la chica, ¿y eso chiquito que tenés ahí? El pequeño Larubi ilustrado. Le dice el tipo a la chica, no hablemos de casamiento porque eso es adelantarse. Dice la chica, yo tengo un atraso de dos meses. Le dice la vieja al viejo, vieja, ¿vos te depilaste? Sí, por supuesto. Sacá el gato de la cama, haceme un favor. Le dice la mujer al tipo, mi amor, dame un beso en los labios. No, porque vos cerrás las piernas y me rompes los anteojos. Dice un tipo al otro, che, ¿a vos te gustan las ostras con limón? Sí, pero a mi mujer le duele. Va el médico, dos viejitos, uno de 95, otro de 110, lo mismo que fueron a la farmacia. Líder. Y claro, el médico, él tenía relaciones sexuales, pero se ponía mal de corazón. Le dice el médico, tiene que hacer una relación sexual por día, nada más. No se tienten. ¿Por qué no agarran y duermen en piezas separadas? Bueno, se fueron los viejitos, llegaron a la casa y nomás le dieron masa. Se va la viejita a su pieza al rato. Toc, 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 toc. Dice el viejito, ¿quién es? Una viejita suicida. Hay una pareja que ha habido una subaste esa de toros, ¿viste? De toros, ahí ese tipo, ahí en La Perla, por ejemplo, acá en Corbite, que hacen subaste de toros, y pasa un tipo con un toro así, espectacular, impresionante, dice, este toro copula con la vaca 60 veces por año. Y dice, bueno, claro, y la mujer lo codiaba al vaca, dice, mira, mira, ¿eh? Cinco veces al mes más o menos, cinco veces al mes, ¿eh? Lo codiaba, ¿viste? Cinco veces al mes, el tipo, bueno, para, pasó con otro, dice, este otro toro, dice, también copula con la vaca 120 veces por año. Y la mujer lo codiaba, dice, ve, 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 10 veces más o menos, 10 veces por mes, ve, ve, 10 veces por mes, lo codiaba. Pasa con un toro impresionante, hace unos cuernos plateados, una corona, el toro, no sabe lo que era. Y este toro copula con la vaca 365 días por año. Y le, lo codiaba, ¿viste? Viste, todos los días, todos los días, dice el tipo, pregúntale si es con la misma vaca, pregúntale si es con la misma vaca. Hablando, este es un poco de actualidad, hablando de viejito, cae el viejo ahí, cansado de la casa, dice, vieja, tengo hambre, tengo hambre. No, no hay nada para comer. ¿Cómo que no hay nada para comer? Tengo hambre, vieja, en serio, tengo hambre. No hay nada para comer, escuchame, no me pagaron todavía la jubilación. Y a vos tampoco, no hay nada. Uh, bueno, y lo vio el loro, tenía un loro. Y bueno, hagamos el loro. No, como no, no, hagamos el loro. Freílo. No, no hay aceite. Bueno, hervilo, no hay agua. Bueno, mételo en el horno. No me trajeron la garrafa solidaria, no hay gas. Prendé los fuegos, yo hago un corto con el hacha, unos palitos, nos chorearon el hacha anoche. Echale nafta, si sabes que no hay. Bueno, anda a sacarlo de la calle, que lo pise un colectivo. Tan de paro. Se siente que dice al loro al fondo, ¡Aguante, Cristina, carajas! ¡Aguante, Cristina! Cayó un tipo a la lavandería, ¿viste? Cayó un tipo a la lavandería, le dan la, ¿viste? Le va a la ropa y le pone un cartel a la gente de la lavandería que use más jabón con los calzoncillos. Va a los dos días, retira el paquete con la ropa y le ponen un cartel, use más papel higiénico. Llegó este tipo a la casa, ¿viste? A la noche, noche tarde, tres, cuatro de la mañana, llegó, ¿viste? Y se metió en la cama y le hizo sexo oral a la mujer. Y le dice después, ya vengo, voy al baño. Se va al baño y le encuentra a la mujer, a la esposa, ahí. ¡Tan rápido, viniste! Dice, la mujer, está mamá durmiendo en nuestra cama. Esto me pasó en serio. El otro día encontré un recibo de la zapatería de hace tres años, un par de zapatos en los mocacines. Y hace tres años digo, voy a ver si está todavía la zapatería y le voy a llevar por ahí, ¿quién te dice? Y agarre, llegué, viste, los zapateros, viste, ahí. Con el coso, se adelantó todo, con las manos sucias, así. Y le digo, maestro, mire. Y le muestro el recibo y dice, ah, mira. Había un segundito, se metió en ese galponcito que tienen ellos. Media hora, más o menos. Salió. Más sucio de lo que estaba. Y le digo, están, pero van a estar para el jueves. Así decía un tipo, estoy podrido de mi vecino, todas las mañanas, viene a las cuatro de la mañana y me toca la puerta, me toca la puerta, me toca la puerta. ¿Y vos qué haces? Nada, sigo tocando la batería. ¿Cuál es la vena? Una pregunta por ti. ¿Cuál es la vena? Acá hay gente que, usted sabe, doctor Daniel, ¿cuál es la vena que lleva la sangre del cuerpo al corazón? La vena cava. ¿Estoy bien? ¿Cuál es la vena que lleva la sangre del pulmón al corazón? La vena pulmonar. ¿Y cuál es la vena que va de la boca y sale por el culo? La vena cuáquer. Estaba la mujer en el baño, estaba haciendo caca en el baño y lo llama, la esposa, Jorge, ven para acá, Jorge, Jorge. ¿Qué te pasó? Me quedé atascada en el inodoro, no podía salir la gorda, ¿viste? ¿Cómo que tú? No, 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 no salgo. Y yo, viste, no, no, no va a ser bosta en el inodoro. Para, para. Y ella llamó un plomero, y ella llamó un plomero. Agarró el vago y dice, para, sacó un sombrero eso de cowboy, ¿viste? Y se lo puso entre las piernas la gorda, ¿viste? Para que no venga el plomero y vea, ¿viste? El amazon es entero ahí. Así que estaba la gorda sentada con el sombrero cowboy entre medio de las piernas. Imagínate, llegó el plomero. Imagínate la cara del plomero. Y de cualquiera, si fuera un electricista, lo mismo. Dice el plomero, lo mira la esposa y dice, mira, del inodoro la puedo desencajar. Pero al vaquero que tiene adentro, que se lo saque ella. ¿Viste que las mujeres, ahora con el tema de la cirugía plástica, van? Y fue una chica que tenía un poco de arruga y dice, doctor, quiero que me haga una operación. Dice, tengo una operación buena, nueva. Dice, yo le voy a poner un tornillo acá en el cráneo. Bueno, se lo va a tapar el pelo, que dice, tranquila. Y usted cuando se mira al espejo y vea alguna arruga, le da media vueltita al tornillo. Bueno, los pelones, claro, mire, iba al espejo, una arruga. Claro, un día se vio al espejo y se preocupó porque tenía bolsas en los ojos, abajo de los ojos. Entonces fue y dice, doctor, mire las bolsas que tengo abajo de los ojos. Dice el médico, eso no son bolsas, eso son sus tetas, señora. Si usted se sigue dando vuelta el tornillo, pronto va a tener barba, le digo. Un viajante, ¿viste? Un viajante. Era esa riela que tiene en clava el tornillo. Ese viajante, ¿viste? Un viajante que se iba de viaje. Bueno, un día cayó antes de tiempo. Y claro, la mujer ve que está subiendo el edificio, piso 21. Y claro, estaba el amante ahí desnudo. Entonces, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Dice, este, quedate quieto y ponete como una estatua. Igual se quedó como una estatua, así viene el esposo. ¿Y esto? ¿Y qué querés que le haga? Dice, ¿es un robot, un amante cibernético? ¿Cómo? ¿Es un amante cibernético, un robot? ¿O qué querés que te ande engañando con un hombre real? Bueno, está bien, sí, está bien. ¿El robot, mira? ¿Lo mirás? Mira, le viene bien el robot, ¿eh? Ya lo estoy envidiando, dice el robot. Dice, bueno, entonces hagamos el amor. Dice, no, no, estoy cansada. Bueno, hacerme algo, hacerme un sándwich. Se va la mujer, hace un sándwich. Dice el tipo, si sirve para las mujeres. Capaz que sirva para los hombres también. Y lo agarró. Cuando ya estaba cerca, se siente que dice el vago, pasaba afuera, dice, falla en el sistema. Zona prohibida. Dice, no, si ve para mí, le voy a tirar. Imagínate, piso 21. Ahí nomás dice, tipo, falla, resuelta, pruebe otra vez. ¿Viste cómo son los chicos ahora? Le gritaba a la madre el pendejo, mamá, ¿dónde están los pantalones? Dice la madre, búscalo en Google. El ciego que fue el proactólogo. Ciego fue el proactólogo. Viste, proactólogo, ustedes saben. Yo no. Va el proactólogo y le dice al ciego, disculpeme, mientras usted me hace el tacto, ¿le puedo agarrar el miembro? Dice el médico, ¿para qué? Para asegurarme que me está haciendo el tacto con la mano. Nada más. No era ningún bolo. Ahí estaba el famoso astronauta John Smith. Un astronauta impresionante. Estaba casado con una cordobesa. Y claro, venía John Smith de las misiones espaciales y decía ella, cuando estaba sirviendo la comida, ¿por qué no me lleva, John? Llévame. Lo único que hacé, llévame a la farmacia líder. A comprar remedio. Nada más. Llévame a algún viaje. ¿Cómo te voy a llevar? Bueno, perdón. ¿Cómo te voy a llevar? Porque ya se había hecho Córdoba el yankee. ¿Cómo te voy a llevar? Pasé un viaje pasé. Hay que estar preparado. Mira que me pide la escuela de este lago. Un yankee medio raro. Pero llévame ese viaje pasé. Estoy acá burrito. Ya no sé qué hacer. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llevar a Hewton. Y antes de entrar el cohete, vos te meten en traje mío. Pule entonces y relaje. Porque ya era bien cordobes. Y nadie te va a ver si conoce. Yo te explico una cosa. Y vamos para adelante. Ay, gracias. Y llegó el momento ahí. Y ya empezó la cuenta regresiva. ¿Viste? La mina nerviosa. Diez, nueve, cero. Salió. Ciento y cincuenta metros. Explotó para la bosta. Los tres astronautas se salvaron y se despierta la mujer y lo estaban mirando dos médicos. Y le dice, señor Smith, no se preocupe, ya le cosimos el tajito que tenía en el medio de las piernas y ahora le estamos bajando los huevos que los tiene por el lado del pecho. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, viste, en Mendoza, en la querida provincia de Mendoza, está lleno de bodegas. Los lingeras andan con bianchi en Mendoza. Y esta bodega de este tipo con mucha guita había perdido su sommelier, el catador de vino, no sé cómo más le dicen, pero el tipo que cata los vinos, que elige los sabores, todas esas cosas. Entonces había perdido su sommelier y puso un aviso en el diario, el dueño de la bodega, y se busca sommelier especializado. Y andaba un negro cordobés en Mendoza, en bola, estaba más seco que toalla hippie. No, no sabés, ni un mango gastaba menos plata que Portugal en espía. No, 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 no sabés. Y claro, compró el diario, para ver cómo había salido Belgrano. Y si había una farmacia líder también ahí en Mendoza. Y se fija ahí en el diario y ve el aviso y se busca sommelier. Y claro, el negro venía chupando y cayó. Y estaba ahí el tipo en un escritorio, viste, con varias copas de vino y una al lado de una secretaria, una rubia despampanante. Bueno, y cae, chupó con el diario abajo del brazo. Adelante. Viste que los mendocinos. Yo no conozco ningún mendocino que hable grueso. Adelante. Eh, huevón, nada sé. Adelante. ¿Usted por qué viene? Y le mostraba el diario y chupó. Y le mostraba el diario, chupó ese. Así, acá, mira. Acá, el diario. Se fija el dueño. Dos enanas y vos, para toda la fiesta. Ah, no, no, para, 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 no, no. No sé otro rubro, para. Las enanas. Las famosas enanas. Ahora en Córdoba nos quedamos sin nada. Acá, por la noche, me da el día. Mira, el dueño le voy. ¿Y usted tiene experiencia? No sabe, Pablo. De la Rioja vengo chupando, Pablo. Mira, todavía tengo el saco blanco de la chala ahí que juegan con tacos. Con harina juegan. Bueno, a mí me echaron taco, no sé. ¿Así que tiene experiencia? Sí. ¿Estoy diciendo que tiene experiencia, Pablo? El dueño de la bodega le hace una seña a la rubia de Pampanate. Traete una copita. ¿Viste? Cuando hace la encatación, la copa grande, el copón grande, con un poquito de vino. ¿Viste? Que uno va, cuando presentan vino, te dan una cagadita así de vino. Te tenés que tomar como 10.000 cagaditas esas para chuparte un poco. Trae así un poquito de vino, tinto así. Le chupó, agarró, ¿viste? La copa. Y lo quería dar vuelta como hacen los sommeliers, ¿viste? Le salía cuadrado, ¿viste? Así no se hace. Bueno, este es un nuevo sistema, loco. Y le metió el trago. ¿Qué? Nariz, viste que los sommeliers lo huelen un poco. Yo le metí un trago. Así, no, mierda. Este es un suabernet cabiñón. Perdón. Un cabernet suabernet cosecha de 2011. Está criado en barrica de madera de algarrobo. Y con dos meses más está listo para tómalo. Dice el dueño en la bodega, ¿la pegó? La pegó el huevón. La mira el secretario y le dice, trae esta copita. Le da una copita de nuevo, el chupó, la agarró así. Ni la dio vuelta y se la mandó. Este, este. Este. Para, para, que lo estoy asimilando. Lo estoy asimilando. No pures, no pures. Este es un malbec cosecha de 2012. Elabó en barrica de metal, acero inoxidable. A 3.572, 3.577 metros de altura. Y tapa, tómalo ya. Dice el dueño en la bodega, ¡la pegó! La mira a la secretaria rubia de Pampanante y le hace, le guiña el ojo, ¿viste? Trata otra copita. Se mete la mina en una pieza, trae una copa, un poquito más llena, con un líquido que... Pero blanco, ¿viste? El tipo, así jugó manzana, un poquito más claro. Y chupó, la agarró así. Lo olió, ¿viste? Esto es meada de una rubia de Pampanante de 25 años, que está embarazada. Si no me dan el puesto, digo, ¿quién es el padre? Muchas gracias a todos. Muy amables. Nos vemos, quizás, en el próximo disco. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. ¡Bailo, terapia!